Atril es un grupo de música tropical y parrandera conformado hace 16 años en Manrique por 7 personas invidentes. En la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, la agrupación mostrará su talento. Una semana en la cual se resalta como las capacidades, los valores y los talentos que hay dentro de la población con discapacidad en Medellín. La orquesta Atril compartirá escenario con la artista Arely Senao este jueves a partir de las 2 de la tarde. Se espera la presencia de más de 1.500 personas en el Aeroparque Juan Pablo II. Las personas con discapacidad tenemos derechos, que tenemos talento, que tenemos tantas cosas que de pronto se quedan guardadas en la casa. El programa Ser Capaz hace parte de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín para garantizar el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos humanos a personas en situación de discapacidad.